Hola, soy Tommy, bienvenidos a tu canal, a mi canal, a vuestro canal de figuras y nuevas cosas que se vienen más adelante Chicos, este es un video muy rápido, trata sobre una convocatoria, bueno, la nueva sección del canal Reaccionando a las colecciones de mis suscriptores Ah, caray, eso sí me interesa Ya que ustedes siempre me dicen, Tommy, yo colecciono SH, colecciono Spin Master, Mattel, Titan Hero También me dicen Anime Heroes, Dragon Star La última vez también me dijeron Gentai, no, Gentai todavía no me dijeron No, pero también me dicen, chicos, yo he customizado, por ejemplo, el Joker de la última película es un traje rojo Yo quiero verlo, de verdad quiero verlo Se va a poner interesante Y por favor, chicos, así tengan una figura, tengan la mitad de la figura, tengan la cabeza solamente Chicos, no se preocupen, acá nadie les está diciendo, ustedes tienen que tener por lo menos 20 figuras para poderme mostrar este video No, por favor, así tengan una figura, se trata más que todo de calidad, no de cantidad Así que, así sean todas bootlegs, no se preocupen, chicos Acá la vamos a reaccionar y vamos a ver qué hermosas son sus colecciones Porque yo he estado casi un año, dos años, tres años con figuras, puras figuras bootlegs Así que eran de Mario Bros, pueden ver en mis videos pasados, era de Aliexpress ¡Diablo, señorita! Lo único que tienes que hacer para poder estar en esa sección del canal Tienes que dejar en los comentarios tu link de tu video, por favor Y un pequeño comentario diciendo, bueno, sabes que Tommy, esto pertenece a mi colección que es Anime Heroes Ahora, chicos, por favor Si tienen, por ejemplo, Anime Heroes, Dragon Star, Titan Hero, así como yo Por ejemplo, hacen un video de Anime Heroes, un comentario Otro comentario de Dragon Star, un comentario Porque también trata de que no sea muy largo, ni muy corto También para que me dé tiempo de reaccionar a los comentarios Bueno, a los videos de los demás suscriptores, por favor Así que, chicos, no se olviden de dejar su comentario, su link, su pequeño comentario Diciendo qué es, y también si tienen figuras custom Por favor, déjenme en los comentarios Así que, nos vemos hasta el próximo video Chau